Bueno, estábamos hablando del tema del pisco, esta decisión de 18 marcas peruanas de renunciar a la denominación de pisco para participar de un concurso en Chile. Esto motivó al señor Mario Mantilla. ¿Quién es Mario Mantilla? Mario Mantilla es el presidente de la Comisión de Producción del Congreso y según informaciones periodísticas, él habría decidido citar ya rápidamente al nuevo ministro de la Producción, que no tiene más de cuánto, 2 horas 45 minutos en el cargo. ¿Esto es cierto? Hemos llamado al señor, al congresista Mantilla. ¿Cómo está? Congresista, bienvenido a Canal INE. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jimmy. Bueno, ¿es cierto eso o no? Lo está llamando rápidamente, ni siquiera está sentado en el cargo de ministro, ¿ya lo está convocando? No, pero creo que se ha tomado por mal sentido la información que se ha dado. En realidad, nosotros en el Congreso, todas las comisiones siempre acostumbramos a citar a los ministros para que expongan cuál es su plan de trabajo que van a realizar, porque evidentemente, por cada comisión, fiscaliza, trabaja en coordinación con cada ministerio. En ese sentido, lo que yo expreso es que se lo va a citar a la comisión, no al pleno del Congreso, sino a la comisión, para que aclare cuáles son sus planes que va a proyectar en el desempeño de su función. Y lamenté más bien de que justo en estos días se esté presentado este problema del pisco, y creo que él como conocedor de este sector, porque tengo entendido que el nuevo ministro Pedro Lachea está ligado o relacionado al sector de producción de vinos en Mica, Entonces, bueno, aprovechar para que en todo caso precise que iguales sean las acciones que podría tomar para superar estos condicionamientos que hace Chile a los productores peruanos y no ingresen con la demandación pisco, sino como aguardiente de uva. Pero sin ningún mal propósito, yo tengo una excelente relación con el nuevo ministro Pedro Lachea, independientemente de que somos de bancadas distintas, pero nuestro trabajo nunca ha sido destruir, lo que queremos acontar es coadyuvar al desarrollo del país y que de ninguna manera se permita que se decline ante esta denominación que nosotros punamos por tantos años con Chile, pero no hay ninguna animación ni nada por el estilo, Jim. Congresista, vamos a explicarle al público, porque digamos, la información que está circulando en redes es que rápidamente, ¿no?, van el grupo fujimorista, el congresista fujimorista Mantilla, está llamando al ministro, como le decía en el comentario, un poco en broma, ni siquiera está sentado en su despacho, pero es normal al público también que las comisiones ordinarias citen, en este caso, a los nuevos ministros. El congresista Bocángel lo señalaba más temprano, el congresista Mantilla, que va a citar también al nuevo ministro Yufra, porque tiene que hablar de las políticas de gobierno, las políticas en su cartera, usted lo va a hacer también con el titular de la producción, esto es normal para el público también televidente, y esto aproximadamente sería en la primera semana de junio, congresista. Claro, más después de la semana de representación, o sea, no es igualatamente, a partir de este lunes hasta el próximo viernes de semana de representación, y reanudamos las funciones a partir del día 5 de junio, entonces la situación puede ser para el 6 o puede ser para la siguiente semana, pero como le digo, o sea, no es ninguna adversión, ningún propósito de querer perturbar el trabajo del, bueno, congresista y hoy ministro, pero la chea, no, sino al contrario, nos incomoda creo a todos los peruanos que los chilenos de alguna manera pretendan hacernos declinar a esta denominación que nosotros luchamos con ellos tantos años, ¿no? Sabe el congresista Mantilla, ¿sabe quién debería citar? A estas 18 empresas, a Indecopi, a ellos ya, mientras el ministro Lechea va tomando posesión de su lugar, llamarlos a estos señores, ¿qué pasó o no? ¿Por qué decidieron aceptar que ya no somos pisco, hay que ser solamente aguardiente para ganar una medalla? Ese, sin duda, algo que le incomoda a usted. Claro, pero no solamente, o sea, como le digo, no solamente por ese tema específico, sino por un tema general, ¿no? Por un tema general para que ya conoce su plan de trabajo, todo y aprovechar este tema de la coyuntura del pisco, pero además también vamos a citar, como usted lo dice bien claro, al director de Indecopi y también al, bueno, el ministro de Comercio y Servicio también tiene que ver algo en este tema, así que en su momento lo tenemos que citar para que simplemente vean qué acción se va a tomar, como te digo, para proteger nuestra denominación, que no la podemos perder bajo ningún condicionamiento. O sea, no hay ningún, y quiero aclarar bien preciso, Jimmy, aquí no hay ningún ánimo de querer capturar el trabajo que va a realizar el ministro Pedro Lachea. Por supuesto, y finalmente, ¿no? ¿Van a proponer citar el ministro? Sí, como les repito al público, como parte del trabajo ordinario de una comisión, en este caso usted, de la producción y también en el caso de la comisión de transportes con Bruno Yufra, más adelante, para explicar sus políticas en los sectores pertinentes. Congresista Mantilla, muchas gracias y hasta la próxima. A usted la gracias, muchísimas gracias, Jimmy. Mario Mantilla, presidente de la Comisión de la Producción. Vamos a dejar ese tema, vamos a hablar ahora de temas locales. Un herido dejó la explosión de un taller clandestino.